¡Eeeeh! Chavales... Time is lost Nada más Toma, toma dos Chavales lo estamos intentando, ¿vale? Ponéis ya en menos uno ¡Qué asco, tío! Vale, quiero la biblioteca ya Ojo, un repetipiso, ¿eh? Podemos repetir piso en el siguiente piso, ¿eh? O depende de lo que salga en la biblioteca, ¿vale? Porque si sale en la biblioteca es que, claro, sería desperdiciar los libros, ¿eh? Desperdiciar los libros, tío Vale, tenemos ahí una llave y tenemos un cofre Vamos a ver... Cuidado, ¿eh? Este cofre Y es un poco nostálgico, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que le tengo... Pues mira, pues mira ¡Uff! Quiero esto, tío Quiero esto Yo creo que el... Yo creo que el... El Forgaming Now fuera El Forgaming Now fuera Buenos libros, ¿eh? Sí. Porque sabe... ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que la siguiente sala va a ser... va a ser Pacto de Ángeles, ¿vale? Que al tener libros de las virtudes te va a garantizar el siguiente Pacto de Ángeles, tío Vale, daño Y al lío Se me va a olvidar es cuando encontraste el buco de Shadow junto al libro de las virtudes y la otra secreta... ¡Buah! Ese Klee... ¡Buf! Ese Klee ha sido espectacular, compañero No he visto una cosa tan épica que esa, ¿eh? La verdad Ese Klee ha sido increíble, macho Cómo ha venido todo... todo de golpe, ¿eh? Los mejores libros para... para Titan Lost y encima... en la Ultra Secreta pero hay que encima ha aparecido en... en una sala roja, ¿eh? Ha salido en una sala roja que eso es... Uy, eso... eso no quiero, tío Espérate, voy a quitar esto ¿Vale? Y esa jugada no me va a salir... no me va a salir más veces, ¿vale? Esa jugada ya... va a ser casi imposible de que salga, tío La verdad Uh, aquí, aquí, chavales Aquí vamos a dar el libro y vamos a tener muchísimo escudo, ¿eh? Vamos a tener muchísimo escudo, tío Vamos a tener muchísimo escudo, tío Pero desproporcionado, ¿eh? Ahí está... Mira, a ver el escudo que tenemos ahora, tío ¡Dame una joli! Jejejeje Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Hacemos... Hacemos un jera, ¿vale? Tenemos otro... otro joli No me gusta mucho... No me gusta mucho más de tu gente Pero bueno me lo voy a llevar de todas formas No me gusta mucho más Así es conseqactorio ¡Por chas, lo manzano! El ужito Tiempo Espeose Se ha quedado Tiempo Puta Venga Vale, Justice Die Emperor, un momento, Justice Mira, voy a utilizar Die Emperor Para la sala del Para la sala del desafío, ¿vale? Y luego otro Die Emperor Para la sala del curse Mira, encima podemos reventar esto Nada Estamos así Nos tropeamos ¿Vale? Luego llevamos otra vez Die Emperor Hostia, que te queda la sala La sala del tesoro, chavales Sí, la secta de Holly Llenamos de nuevo la secta de Holly Mamá mega, tú No lo quiero A no ser que yo haga esto aquí Ah, que... Vale Vale, nada, nada Vale, pues Ahora yo me meto aquí, ¿vale? Y utilizo Die Emperor Vale, no ha salido nada Nada, vámonos Nos llevamos Holly Y nos vamos Venga Llevas dos... Ya ves, ¿eh? Pero bueno Al menos los jinetes Pueden ayudar bastante Con las moscas, tío Pueden ayudar bastante Con las moscas, ¿eh? Esto es lo que quiero yo Protección, chavales Caos, ¿eh? Pero no ahora, amigo No ahora ¡Oh, sí! ¿Qué coño? Vamos al lío Me da igual el pato de ángeles Coño Estamos aquí para jugar Que tiene especialmente Los que te salen Los better items, ¿vale? O sea, no te van a salir Ningún ítem de vida El rollo El pre-fight y todo eso, ¿vale? La comida de perro Y esas cosas Vale, no está nada mal Vamos a ir Vamos a ir a la sala secreta A la sala del tesoro Lo bueno es que tenemos Mucho escudo Ítem de vuelo Correcto también Por ejemplo La jeringa roja El poison No sale No sale Tampoco ¿Vale? Vale Vale ¿Me lo llevo? Vámonos Vámonos Está roto Está roto de por sí Teniendo solamente Los ítems Fuertes ¿Vale? En plan Los ítems Que Bueno, fuertes Ya sabes, ¿no? Que tienen más probabilidad De que salgan Los ítems buenos ¿No? Prefiero yo Mil veces La vida ¿Vale? Prefiero mil veces La vida Porque ya Ya Tainter Loss Tainter Loss Es muy Si sabe manejarlo Es un personaje fuerte Muy fuerte Es Es frustrante Porque no tiene Holy No tiene Holy Mantle Ya instalado De por sí ¿Vale? Tienes Tienes que Apañártela Con las Con las cartas Que llevas ¿Vale? Con la Con la Holy Card Que llevo aquí ¿Vale? Con eso Eso te da Una Holy ¿Vale? Pero si te lo quitan Ya no tienes Entonces Al siguiente hit Mueres Al siguiente hit Mueres Tío Hostia Cuidado Nada hombre Ya ve Tío Ay que se han pegado Espérate Que yo Que se pegan Tío Que se pegan En los Vale espérate Nada Que se pegan En los bichos Los sinvergüenzas Vale XL Tenemos 10 minutos Para hacer No te solo Que se pegan Eh Si 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 Que se pegan Tío Vale Me quiero intentar Hacer la Borrash Vale Uy Biblioteca Eh De nuevo Pero esta vez Como tenemos caos Pues puede salir Cualquier cosa Vale Xupete Disparamos Más rápido Eloy Que tal Muy bien Tío Aquí estamos Dándolo todo Como siempre Todo harto Tío Vale Aquí me voy Madre mía Como estáis hoy En el detocamiento Claro Es viernes ¿No? Claro Hace Hoy viene Tenéis Tenéis Mucha Tenéis Mucha Ganita ¿No? Sinvergüenza Yo me voy Venga Claude Cuidate Cuidate Tanto Del comando S Porque Tiene Culldown Porque Imagina Que se peta De eso Chavales Así que eso Relajarse Que Que tiene Que Tiene Tiempo Para Siguiente Comando ¿Vale? Que Tenéis Muchas Ganas De Tocar Vosotros Sinvergüenza Vale Me pica El ojo Tiro ya la tienda A ver Minuto Minuto 13 Que miedo Tenio ahí ¿Ole? Tenemos Al menos Protección Un poquito Minuto 12 Más Uno Nada Tienes Miedo Tú Al éxito Compañero ¿Qué tal Naru? ¿Cómo Estamos? ¿Qué dice El tío? Musicote ¿Eh? ¿Qué Musicote Tío? 13 Coño Ahí Así Así Me gusta Hostia Ya Con el miedo Al éxito Coño Hi Juan Gracias Por esa Ray Tío Muchísimas Gracias Por esa Ray Compañero Te voy a poner Aquí un Shotout Un momento Que no sé Si hay algún Hay algún Moderador ¿Vale? A ver Juan ¿Qué tal Tío? Muchísimas Muchísimas Gracias Hombre A ver Espérate Juan Va Eh Ahí está ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Grande Yo era el que Te hice yo La Ray Ayer Te hice yo La Ray Ayer ¿No tío? Cuidado Porque se me olvidan Se me olvidan las cosas Después Después de comer Tío Qué mal Gracias Chavales Por los Follows Tío Estamos ahora Contra entre los Chavales Acabamos de Completar Todo el Posis De todos Los personajes Principales Y ahora Estamos solamente Con Ojito Cuidado ¿Vale? ¿Guadañas? Ay la espadita Condelor Ni borracho Y te he visto ahí Grande Muchísimas gracias Hombre Yo siempre estoy Hasta ahora Tío Siempre estoy Siempre estoy Hasta ahora Aunque En estos días Voy a ser Doble Directo Por el tema De Ha salido Ha salido el Pokémon Y Tengo aquí el Pokémon ya El Pokémon escarlata Aquí guardadito Y lo vamos a dar Esta noche Nada tío Ya ves Es que como Hacía tiempo Que no hacía yo Raid Que es la comunidad De Aisha Porque ya tenemos Un grupito Y todo eso Tío Tenemos un grupito Y todo eso Ya pues siempre Se lo hacía Lo mismo ¿No? Yo digo Hostia Pues apetece A ver como está La comunidad De Aisha Tío Ahora Y mira Te vi Te vi a ti Y me caíste bien Tío Y ala Al lío Vale Fuera No Ni borracho Ni borracho Hostia Eh Vamos a ir A A The Lamp A ver que sale por aquí Vale Esos son más tías Eso no Pues nada Vámonos Vámonos a pillar esto Y nada chavales Suerte Anda Mira 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 con que empezamos Me cago en todo Tío He visto que ya El atame Aparece con Contra entre los Tío Que antes Que antes No aparecía ¿Eh? El andaluz Sí De Jerez De la frontera Tío Jerez De la frontera Y soy Para todo lo que estáis viniendo Nuevo chavales Soy el primer streamer Hispanohablante Y ya parte del mundo Porque nadie se Nadie dice nada ¿Vale? Nadie Dice nada Soy el primer streamer Hispanohablante En tener El infinity ¿Vale? O sea Tener los tres Archivos Al cien por cien Tío Y ahora estamos Haciendo En este archivo Una guía Completa ¿Vale? De cero De cero To Death God ¿Vale? Espérate Espérate Valiente 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 Boss Me la agarra Con la mano El sacre El mejor sacre Tío ¿Vale? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Vale? Madre mía Depende de la suerte Cada vez que tú matas un vicio Depende de la suerte Si sale Y yo No veo ¿Eh? ¡No! No voy a decir Que está roto ¿Eh? ¿Eh? Es el Es el Es el buffo Que le han hecho A la Tame ¿Vale? Es el buffo Que le hicieron A la Tame Tío ¿Vale? Y luego voy a A hash ¿Eh? Me da Igual como vaya Tío Yo voy a A hash Oye ¿Cuántas veces Me dice A hash No hit Tío ¡Tío! 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 no veo que me da miedo no veo vale, fuera el atame está roto que parece ser que sale el mao de boi dependiendo de la suerte porque me está saliendo muchísimas veces tío y con el perfección encima eso está rotísimo joder, encima este ítem tú encima este ítem chavales pues ya está chavales, esto para mí es un GG ya esto para mí es un GG ya para mí es un GG ya de hacerme borrach contácterlos vale y la mosca dando vuelta alrededor tío vale vale, fuera vale vale nada vámonos vale troleada pero increíble tío troleada increíble tío se me olvida siempre que hay una Black Room ahí tío se me olvida siempre tío se me olvida siempre me cago en mi nación de verdad es que siempre se me olvida lo juro chavales es que me cago en todo tío yo sé es que está roto tío jajaja jajaja carestía no lo quiero ya llave la llave mira que es esto pésselo vale y chavales nos metemos de todas formas la Jolly se fue para los Barron sí sí tío jajaja mira mira qué bonito la Mr. Dolly en forma de Delos mi hijo a ver vale chavales no ha salido más así que voy a utilizar aquí el pésselo vale me llevo esto para disparar más rápido vale está chiquito habéis visto la bomba de los cojones que se lo pegan a esta gente and now y que sinvergüenza tío puedes puedes spamear una sí puedes puedes spamear una no te falta razón ¿sabes? pero bueno esto no me es una 48 horas de energía pero bueno chavales vamos a tener suerte de las Dolly sí están muy están muy guays tío están muy guays el mod de las Dolly la verdad chavales vamos vamos al lío en todo lo alto 8 8 24 10 9 ¡Gracias! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Qué guapo tú! Me gusta, ¿eh? ¡No veo! ¡No veo! Estoy sin escudos, eso vale Estoy sin huesos ¡Vamos! Tenemos Borrash y Hash Conseguido, ¿vale? No voy suficientemente roto Para ir a... ¡Qué ansiedad, eh! No voy suficientemente roto para ir a Delirium, ¿vale? Así que nos vamos a seguir por este camino Y yo ya, para mí es un GG, ¿vale? Pero bueno, sigamos Siempre al límite, ¿eh? En este canal se vive al límite siempre Chavales, se viene, se viene Se viene... Se viene 8 Se viene 8 Se viene 8 No se viene 8 Vale, voy sin Jolinsha, ¿vale? Si no te da infarto mirando a Wattie, ¿realmente ves a Wattie? Correcto Estoy muy nervioso, chavales Estoy muy nervioso Respirando, Wattie Plantás No raspen Tiene 군inizi Dillerios Entonces, jodonos Ni dos Ni dos Jolinsha ¿Te quieres remicks razón? Oこちら No es así Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni ¿Vale? ¿Me puede parecer una Holly y...? No. No se vale. ¿Por qué? Porque me fastidia la sinergia de Touch con Technology. ¿Vale? Entonces no. Uy. ¿Esto puede aparecer Holly? Pueden aparecer Holly. Si, 8 Holly, pero... Prefiero, la verdad, que sus escudos. ¡Horrera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas, Master! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Estoy nervioso No os voy a engañar, tío ¡Adiós! Vale Menos más Menos más Odio ese bicho, eh Odio ese bicho, tío Vale Me voy a llevar el... El Soul El Soul Delos Que encima Lo desbloqueamos Ahora Lo desbloqueamos Ahora, tío Si viene el recuerdo De Vierna, eh Sí, 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 sí La verdad es que Le tenía ganas, eh ¿Eh? Por eso es bueno, tío Dejarlo apartado un poco Porque ahora juegas contra Interloss Y tienes más ganas de jugarla ahora, tío ¿Sabes o no? Vale Y Delirium Llamando a la puerta Tor... Tor puto día Es verdad Podría haber usado Gera con... Sí También, también También es verdad Va que estaba esperando Una Holly de los cojones Estaba esperando Una puta Holly, tío También, también es verdad Ahí no te falta razón, tío Cuando la llevas La llevas Ay, no había visto la bomba La madre que me parió No lo había visto, tío Pero bueno, chavales GG Mirad, eh La primera rank Mirad esa marca Dadle a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis ¡Biii!